Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la fiel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que esté en tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos hoy a dos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni el dedo, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no seré